Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo porque... En los últimos días se ha mencionado que el actor Danilo Carrera ya superó por completo su relación con la también actriz Michelle Renov. Esto debido a que lo vieron caminando por Miami de la mano de una joven modelo ecuatoriana. De acuerdo con varios medios de comunicación como Suelta la Sopa y el programa Con Permiso, el actor y esta joven se han estado viendo durante varias semanas, pero ahora por fin Danilo Carrera rompe el silencio. ¿Será que en verdad ya tiene una nueva novia? ¿Qué pasó con su relación con Michelle? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Danilo Carrera ha estado recorriendo la ciudad de Miami junto a la joven llamada Valeria Gutiérrez, una modelo de 21 años de edad que actualmente es representante de Ecuador en Miss Universo. A través de redes sociales se le ha estado preguntando a Danilo Carrera acerca de esta relación, pero no fue hasta la alfombra de los Latin AMAs 2021 que Danilo Carrera nos platicó cuál es la verdad. Y no se vale, hoy sí te voy a decir que no se vale porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya superé. A través del programa Con Permiso, Marta Figueroa declaró que fueron los seguidores de Danilo Carrera quienes expusieron a esta pareja. Con sus palabras la conductora mencionó. Los fans de Danilo Carrera, que lo siguen para todas partes, dicen que parece que ya está superando la ruptura con Michelle Renaud. Se dice que él ya trae un nuevo romance. ¿Por qué en Miami lo vieron con una señorita llamada Valeria? Lo importante de esto es que a ambos ya los habían visto juntos varias veces. Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo porque... Sin embargo, cuando se le preguntó a Danilo Carrera acerca de esa relación, él puntualizó que únicamente se trataba de una conocida, que Valeria es la hermana de unos amigos de Danilo, y por esa razón han estado juntos en varias ocasiones en la alfombra de los Latin AMAs. Con muchísima sinceridad y respeto, Danilo le pidió tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación que ya no se dijeran rumores acerca de que él tiene una nueva pareja, de que ya se olvidó de Michelle. Esto principalmente porque las declaraciones le pueden hacer mal a la persona que él realmente ama, o sea, Michelle Renaud. Porque ahí sí va a tener que decirles que tienen que parar y tienen que hacer bien su trabajo. Hagan bien su trabajo y no inventen cosas que le hacen dañar a la gente que quieran. Michelle y Danilo formalizaron su relación en 2018. Durante muchísimo tiempo, ambos la estuvieron presumiendo a través de redes sociales. Ellos publicaban divertidos mensajes, fotos, videos, y nos hicieron parte de su hermosa relación. Con esto de verdad pensábamos que su relación iba de maravilla y que habían formado una gran complicidad. Sin embargo, tristemente para enero del 2021, ellos confirmaron su separación. Y hace apenas unas semanas, Michelle dijo que ella apenas estaba superando, o tratando de superar esa relación. A través de una pequeña entrevista que Michelle le dio a la revista TV Notas, con mucha sinceridad ella mencionó Estoy viviendo mi rompimiento, me permito estar triste. Cuando lo siento, pero en verdad creo que se trata de trabajar en mí misma, de darme cuenta de mis errores para corregirlos, hacer ejercicio, leer, y dedicarle más tiempo a mi persona. Entre más lo hago, mejor me siento conmigo misma. Y así creo que las cosas avanzan de una manera más positiva. Por ahora, ambos artistas han continuado su vida cada quien por su cada cual, separados pero viviendo su propio proceso de ruptura a su manera, apoyándose en sus seres más queridos. Una separación siempre traerá un sinfín de sentimientos encontrados. Afortunadamente, Michelle afirmó que ella cuenta con el apoyo de su hijo Marcelo, quien se ha convertido en el principal motor de su vida, y en quien ha encontrado la fuerza para hacerle frente a esta fuerte etapa de su vida. Bastante conmovida, Michelle Renaud mencionó. Primero que nada, estoy agradeciendo que tengo un niño. De cuatro años que me despierta a besos todos los días. Me hace la mujer más afortunada. Marcelo es un boom de felicidad para mi vida, cada día. Entonces lo que pienso, es que lo más importante es agradecer por lo que sí tenemos en la vida, y no estar anhelando lo que no tenemos cerca. Recordemos que al momento de anunciar públicamente su separación, Michelle y Danilo publicaron un video en sus respectivas cuentas de Instagram. En estos detallaban la verdadera razón, por la cual ellos tenían que terminar, afirmando que ambos se encontraban en tiempos distintos. Michelle quiere una familia, quiere tener más hijos. Danilo también, pero no en estos momentos. A pesar de que ambos tienen 32 años, Danilo quiere esperarse un poco más de tiempo para formar una familia, mientras que Michelle casi casi quiere tener a otro bebé el día de mañana. En verdad, esta es una separación que nos afecta tanto a ellos como a nosotros. Ellos eran la pareja de cuento ideal. Esa relación que tanto soñábamos y que tanto anhelábamos. Varios usuarios han asegurado que próximamente ellos podrían regresar, ya que durante varias entrevistas, ellos dos han mencionado lo mucho que se aman todavía. ¿Será que todavía haya una oportunidad entre ellos? Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que no te pierdas ninguna noticia. Yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.